Los hechos se remontan a 2016 cuando los procesados irrumpieron en la habitación de un piso ocupado donde se encontraba la joven de 15 años. Rodeada por siete jóvenes, la intimidaron, la violaron y la humillaron. En el juicio celebrado la semana pasada contra los cuatro principales acusados en la Audiencia Provincial de Palma, los condenados negaron la agresión sexual. Sin embargo, el tribunal considera que la versión de la joven es verosímil y que la víctima era muy vulnerable. De hecho, en la sentencia se suma el agravante por el trato humillante e innecesario que sufrió la víctima. La sala impone a los acusados un total de 138 años de cárcel por cuatro delitos de agresión sexual y cooperación en la de sus compañeros. A uno de ellos, además, se le condena por delito de favorecimiento a la prostitución. Ninguno podrá acercarse a la víctima en 20 años y tendrán que indemnizarla económicamente.